Esas tierras del rincón La sembré con un boipando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegue a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera El timón se deshojó El barzón se iba atrozando El yugo se iba pandeando El sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hablé cuando andan de arando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi mes se llevó Y pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta Aquí debes veinte pesos de la renta De unos bueyes cinco pesos De magueyes tres pesos De una coyunda cinco pesos De unas cuna tres pesos No sé de qué Pero todo está en la cuenta A más de los veinte reales Que sacaste de la tienda Con todo el mes que te toca No le pagas a la hacienda Ahora vete a trabajar Pa' que sigas Abonando Nomás me quedé pensando Haciendo un cigarro de hoja Que patrón está sinvergüenza Todo mi mes se llevó Para su maldita troja Se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando Cuando llegué a mi casita Me decía Mi prenda amada Un tema es que te tocó Le respondí yo muy triste El patrón se lo llevó Por lo que debe en la hacienda Pero me dijo el patrón Que contara con la tierra Ahora voy a trabajar Para seguirle abonando Veinte pesos diez centavos Solo que salgo restando Me desea mi prenda amada No trabaja con ese hombre Hermano se está robando Déjate ya de ejercicio No ven a hacer confesiones Que no besa tu familia Que ya no tiene calzones Ni yo tengo ya faltilla Ni tú tienes pantalones Mejor métete agrarista Anda con el comité Que te apunten en la lista Que no besa a mi compadre A su hermano y a su yerno Están sembrando muy a gusto Siento el barzón Y siempre la yunta andando